señoras y señores bienvenidos a una vez más al canal de San Nicolás Aerotrack Simulator parte número veintidós me parece no veintiuno no veintiuno porque es la que toca con con este camión y es un viaje que va a ser corto pero que tiene un motivo particular que es quien me acompaña conmigo que es una gran amiga y una hermana de Kokoro que es mi gran Foxy Gamer ¡Ali Kokchi! ¡Ali! ¡Ali! ¿Por qué salió tan lageado? estamos hablando por discord por eso es la cosa también porque tengo un wifi de mierda ok gracias por la contación no no muy fin de la si si te escucho cada tanto mire la guiadita así que con efectivo todo todo hermoso es hermoso no 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 Es verdad Es verdad, yo tengo problemas con ti, no quieres Entiendo Bueno, es un viaje que va a ser corto, son 277 kilómetros Desde Kassel hasta Hamburgo, todo el territorio alemán Y la única cuestión de este viaje es, a ver, por qué decidí hacer un viaje en Alemania Para primero, para tener puntos cerca, porque está bastante en el centro Y lo segundo, porque en Eurotrack en esta semana, o esta semana, se están haciendo los eventos Con cargas exclusivamente desde este país, dentro o fuera, desde acá o hacia Alemania Y me pareció correcto entonces usar Alemania como una forma de aprovecharlo un poco Y también porque me faltaron un par de ciudades que ya desbloqueé Descubrí que era de acá de Alemania, faltan otras dos Una en Polonia y otra en República Checa Que son las últimas que faltan Y bueno, como son los eventos básicamente de World of Track Quería intentarlo para ver cómo se maneja y todo eso Y ver de qué manera hacer ese evento Por Hitler ¿Qué, casa? Uy, vas tan lagueada Se escucha tan borroso Lo inició por Hitler Le va a Hitler Bueno, cuando no levantás el tono de voz, se te escucha bárbaro Ay, Dios mío Pues yo qué sé No sé nada en esta vida Sí, sabés de la vida, mucho, sabés Porque vos Quiero joder Lo inició por Hitler No, jamás La cultura alemana post-hitleriana es muy buena En la época de las dos Alemanias divididas Le va a Hitler No, jamás Alemania tiene una cultura histórica, muy rica Tiene una cultura social y económica muy linda Y tiene una cultura deportiva ¿Para qué vamos a hablar, no? Muy rica, o sea Eh, sí Hasta este mundial de Rusia estaba bien Pero pues bueno, se ha caído Es que tú eres Tienes sabiduría No es que tengas sabiduría Es que soy muy curioso En ese aspecto La sabiduría La sabiduría Alex el sabio Ojalá Alex el sabio 2018 2018 100% reando fake Un link de descarga Mega Promocionado por Alex Dejo correr el camión Y todavía vuelvo a 80 kilómetros No importa Es un viaje tranquilo Es un excerto Y no voy a cargar combustible Por más que es poco Pero todavía me sobra Lo que sí quiero decir es que A ver Una de las ideas que también tenía Habló la gente Era hacer un viaje con los remolques Un remolque propio que tengo Para probar Porque Como en esta última actualización Que salió hace menos de un mes Ahora se puede tener un remolque propio Adaptarlo, pintarlo y demás Pero sinceramente hice unos viajes Y Primero Tiene mucho menos valor Lo que se lleva Y sobre todo lo que más cuesta Es estacionarlos Para cargarlos Porque encima es todo marcha atrás Apenas uno me salió bien De unos 4 o 5 Que habré probado en corta distancia Y Cuando digo corta distancia Yo decía 400 o 500 kilómetros Y sinceramente Había cargas de 300 sueltas Que valían más Así que por ese lado preferí Por ahora no hacer nada Con los trailers Los remolques Un peliculo Foxy ¿Qué te contás? Nada Estuviera desaburrida No, no estuviera desaburrida Por cierto, suscríbanse a Foxy Gamer Que hace directo cada tanto tiempo De unos meses Es que no hago nada Sí, ¿cuántos? 3 o 4 meses Dios mío Meses Dios mío Es que El teléfono El almacenamiento No, no deja Miro el espejo Miro el otro Y tengo miedo Se va a aparecer el chamu Como por detrás Están a robar Te puedo asegurar Que lo que se escucha De audio Ni quien se quiera No, no, no Te puedo asegurar Que lo que se te escucha Con el lag Es impresionante Impresionante Qué mal No sé lo que dije Bueno Estaba buscando algo Y no lo encuentro Acá estamos pasando por Hannover Bien Esto me recuerda Cuando fui Cuando fui a Oregon Oregon, Estados Unidos Foxy es de Norteamericana Ya viviendo como hace muchos años en México Toda mi re puta vida Toda mi vida ¿Cuál es eso? Joder Ah no 12 años 12 años De sus casi 18, 19 No digamos No vamos a ir a la edad real Pero Sí, anda por ahí Fue 3 años En 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 Estados Unidos 3 años 3 años Si puedes Fuiste 12 Bien Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo En inglés Ah claro En el medio Tuvíos en Estados Unidos Y no hablaste inglés Qué lindo ¿No? Qué verdad Es que me hablaran En español O sea Ella ya sabía Que tenía que hablar En español Ni se molestó En aprender En inglés Yo te hubiese Dado todo Para que Por saber Si eras texana ¿Qué es eso? Los que son de Texas Ah No Igual Igual De Estados Unidos Hay dos lugares Que me gustaría Visitar Uno Las Vegas Casinos Y los grandes programas De History Channel Con sus Cuentas Culturas Y la otra Indiana Por eso Yo nada más He estado Pero no iría A Las Vegas Por el calor Uy Si no Joder De hecho Dicen que Los que van Por primera vez Te vienen Volviendo rojos De verdad Si Es tan Es tan intenso El rojizo Del verano Que te Terminas Volviendo Tan fuerte El sótico Que volviendo rojizo Yo fui El año pasado En vacaciones En julio Y como fui Hasta ahora Cuando pasamos Por Los Ángeles No jodas Puto calores Y eso Solo California Que ya de por si Es una zona seca Si Ya estaba fresco Estaba bien Ya está mi hermana Acá hace frío ¿Cómo va a hacer frío? Mirá Debería ser calor Uy en esta época Debería ser lo peor Porque encima Entre los vientos Los Los huracanes Y demás Acá el viernes Cayó un huracán Que no cayó La semana pasada Ah Si lo leí Yo Lo leí Lo leí Mirá Foxy es tan Es tan vendida Que habla de lluvia Y de cosas Y empezó a llorar En el camino Si Tengo magia negra Utilizó magia negra Joder Nuestro camioncito De PLR Y Foxy está Obvio Si obvio Ella me acompaña No se la ve Pero está al lado mío Me va a dejar Claro Imaginadamente Oh no Obvio Obvio En ese aspecto ¿Sabes quién acabo de decir? ¡HOLI! ¡ROMI! ¡ROMI! ¡PLAY! Esto es de puto Arre Foxy Contale Contale vos ROMI ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Estás en un... ¿Qué? No ¿Qué? 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 ¡Jaja! VIDEÍTO ¿Qué? ¿Qué? ¡VIDEÍTO! ¡VIDEÍTO! ¡Alex! ¡VIDEÍTO! ¡Alex! Está en el vide... Ups, perdón No, ahora te quedas. No, no voy a hacer cortes, boludo. No, no, no voy a hacer cortes. Al contrario, te agrego a vos como invitada también. Ah, pero pareciese de la nada. Sí, igual ya terminamos, quedan 33 kilómetros de viaje. Y te quedas conmigo, preciosa. Por cierto, suscríbanse a RomyPlay, siganla en Twitter, siganla en Facebook, siganla en Instagram. Siganla en toda la red, eso tiene de una vez, ¿no? No, para, ¿qué falta? Ah, cuenta bancaria. Depositen sus donaciones. Yo no lo voy a hacer. Ojalá. Qué tonto. No, es así. Por cierto, FoxyGamer tiene Instagram? No. Romy. Yo no uso eso del Satán. ¿Por qué el Satán? No, eso me gusta. O sea, Instagram, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. ¿Y qué es lo que más sacas en cosas? Fotos y... Fotos, videos y demás. O sea, está tomando sodio. Me quiere tomar una foto a mi madre y yo en plan, no. Pero cuando estás sola, sí se toma. Ah, cuando estoy feliz y alegre. No tengo nada más que hacer. Está. No, no. No, no, no. Ya no... No, no. ¿Vos me meto? Sí, no hay problema. A ver. Estábamos ya, hace un tiempo que estábamos... Foxy y yo teníamos pensado grabar juntos, y dije bueno, voy a aprovechar un viaje corto de Eurotrack, y ya me meto. Y vamos a ir a privado, pero dije vamos a generar, digo, si tú estás no creo que venga nadie, pero pensando bien. No pensé que ibas a estar temprano, como antes dijiste eso, no lo voy a decir para cuidarte. Bueno, último kilómetro. Esta es la concesionaria Ibeco, acá compramos un camioncito. Creo que el primero lo compré acá me parece. Si mal no recuerdo. Bueno. Hemos llegado. Ahora hay que estacionar este camión. Algún día me voy a animar a hacerlo en la red, pero no va a ser hoy. Yo a mí, algo pa... Dale, después de que le juegas una partidita. Si, dale, dale. Creative Strip. Si, si, por supuesto. Y ahora vamos. Bueno, la señorita del lag, alias Foxy Gamer. Bueno, hemos terminado la entrega. Si, después a Alex se lo roban. Si, no, no, ya está, están en presa. Señores, ¿algo va a aparecer Foxy antes de cerrar? No. ¿Romy? Que, eh, Alex Hitler. No. Que se suscriban. Ahí está, gracias. Gracias a Romy, gracias Foxy. Y gracias a la gente. Y denle like. Y denle like. Y compartan. Y compartan. Acá lo único que comparten son las boludeces que hacen en el equipo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.